Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Ozuna con Juanca y Viray, la single. Vamos a ver qué tal está. Qué vintage. O sea, este inicio de video, ¿por qué? O sea, el sonido se ha escuchado diferente en el trailercito que había antes del estreno. No creo que vaya a ser esto. Es que parece como intro de película tal cual. O sea, siento que todavía como que, ¿qué va a pasar? Igual tenía ese flowcito, las imágenes que había subido. No podía contarle a tu amiga de todas las veces que te metí. Te fuiste con el bobo ese y yo mordí. Eso, es que esto era la parte del trailercito que había subido, que es al principio de la canción, pero ya cambió el sonido, ahora sí. O sea, ya es. Yo no me he escuchado el trailer, pero por las imágenes pensé que iba a ser algo acá bien movidito desde el principio. Bueno, no ha roto y estaba Braille y Juanca. Yo también quiero chingarte. Ahí está, ahí está, ok. Pero yo pensé que desde el primer segundo íbamos a tener esto. Por las imágenes. Ahí, ahí es donde me rompe. No, como pesado, es rápido. Yo pensé que como al principio fue suave, dije, así va a ir, pero con un sonido como distinto, pero se volvió otra cosa. Sí. Eso, eso es lo que se nos va a quedar súper pegado. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos, vamos, vamos. Primera partecita, dos, una, dos. Ok, ahora va a entrar primero Juanca, parece, por el orden de los nombres, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Sí, quién sabe, pero estoy esperado también ahí. Es que está movidita, pero al mismo tiempo medio pesadita, o sea, la forma de cantarla la siento un poquito pesadita, o sea, pensé que iba a ir como más suave. Y por la voz de Juanca. Sí, también. Me encanta que el video esté tan colorido también, o sea, como ese traje rosa, me encanta, me encanta como brincan ahí todos los colores. Tiene mucho color y mucha edición, mucho efectito. O sea, esto, o sea, esto de ahí. Sí. Es que, hey, aquí aceleramos de más. O sea, yo dije, Osura va rápido y así, pero Juanca también le metió rápido. Dos rellitos más. Sí. Es que es eso. Eso es lo que te vas a aprender en dos segundos. Sí, es que la tonadita que le da, sí. Y luego va a flow un trajecito, pero es Adidas. O sea, el trajecito Adidas acá. Eso está bueno también, ¿eh? Me agrada. Ok, viene Bray. Ahora sí. Es que, yo tenía ganas de escuchar a Bray porque pocas veces lo escucho, pero la vez que lo escucho es muy bueno y le da una onda diferente a las canciones, entonces estoy ahí. O sea, el sonido cambió ahora, o sea, se volvió otra cosa el sonido, ya no es igual. Es que había un montón de cambios, siento. Sí. Sí, desde el principio. Me agrada. Me agrada. No, no, es que me encanta su voz. O sea, la onda que le da con su voz es muy buena. Es una onda muy distinta. O sea, es la voz de Bray y ya. O sea, cambia todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que también tiene como esos dos tonos, Bray en la voz, o sea, no lo había notado tanto, pero, o sea, una poco más gruesa, un poco más delgada con la voz. Sí, va cambiando ahí. No, 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 es que como juegan con el sonido, como juegan con sus voces, te mantienen ahí. Ahora la cosa, al final va a bajar otra vez como al principio o va a terminar arriba. Vemos. Y ya, el corito se quedó puro con Ozuna, ¿no? Sí, hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita, hasta ahorita. Parece ser que sí, o sea, ya van tres, tres coritos. Ok, viene, o sea, va a venir un verso de Ozuna más, porque, o sea, todavía no se acaba, todavía sigue arriba. Ozuna entró, pero dentro live. Esperaría lo que sea. Banana. Gran referencia. Sí, claro. Me encanta. Me encanta. Me agrada, me agrada el cómo va. Así, ta, 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 ta. Es que no la van a bajar, no hay ninguna pausa. No, no bajó para nada, al contrario, de repente hasta subía más. Sí, no hay ninguna donde hayan bajado hasta ahorita, nomás al principio. Es que solo va para arriba, va a terminar arriba. Debe terminar arriba, o sea, no puede terminar abajo. Sí, de repente nada más está así, va a cortar de una. Sí, correcto. Pensé que iba a cortar en ese, eh, esa palabra pensé que, ta, sí, ya. Ok, no, 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 todavía. Un poquito para cerrarla ahí, yo qué sé. Ey, pero sí, o sea, Bry o Juanca no me le van a entrar al coro. No, ya, pero este momento ya pasó. O sea, yo creo que esto ya es la parte final de la canción y ya os doy. Ya. Los nombresitos, sí me voy a pasar lista. Sí, sí, sí. Sí, ¿tú crees? Sí, ¿no? Osuna, no sé. Alguito, vemos. Claro. Ok. Ey, esta es de las motos acuáticas y también en la callecita con esas motos acuáticas. A Osuna le está gustando meter eso como flow carrito. Es verdad, es verdad. O sea, el supervillazo de Haymor donde tienen un chorro de carros y así. Es verdad. Y volvemos con la escena al principio. A ver, no hubo una bajada en cuanto a voz, o sea, de cómo iban. O sea, no cantaron como más suavecito y al final así terminó arriba. El sonido fue desvaneciéndose nomás. Y cerramos con el Pug. Ay, no, qué gran escena. La single. Ok. Me encanta. No me lo esperaba. Es que la verdad yo pensé que iba a ser una canción así como bonita, así, no sé, flow la copa o algo así como más suavecita en general. Movedita pero suavecita por los colores así como todos brillantes. Playita, veranito. Creo que la última que escuchamos de él como que iba por ahí la onda. Y no, o sea, está pesadita. O sea, está muy buena pero sí está un poquito pesadita. Y esos acelerones que da, me encanta. De mover, de mover ahí. Estuvo bien, estuvo, estuvo bien. Este, la verdad Juanca y Bray me gustaron. Me hubiera gustado escucharlos más con el coro o algo así, pero me gustaron los versos. Es verdad. No, es que esta última parte de Ozuna se fue. O sea, lo que fue su verso, literal, se fue. O sea, los otros dos ya lo habían hecho muy, muy bien y luego llegó para cerrar. Yo pensé que la verdad ya nada más se iba a quedar como que con el coro y ya, pero no. Dijo, falto yo. Exacto. Falto yo, bien, ¿eh? Bien, bien. Me gusta, me gusta, bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos.